Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Como pueden ver en esta ocasión tenemos una preciosa modelo, ella es Daniela Hiler y nos va a acompañar en este tutorial con una dinámica un poquito diferente. Dani, cuéntanos. Bueno, un saludo a todos. En este video la dinámica va a ser la siguiente. Fas me va a maquillar la mitad del rostro y yo me va a maquillar la otra mitad. Quiero que me dejen en los comentarios cuál creen que es el lado que me maquilló Fas y que el lado que me maquillé yo. Vamos a ver si esos tutoriales de YouTube si sirven y una persona sin tanta experiencia en el maquillaje lo puede hacer. Así que sin más preámbulo, comencemos. El primer paso siempre para un muy buen maquillaje es preparar el rostro. Cuando no lo está, toma la hidratación del maquillaje. Entonces es ahí cuando las bases se ven como cuarteadas, que se empiezan a enfatizar las líneas de expresión. Y le voy a hacer solamente la mitad. O sea, se tiene que hidratar. Oh my God. Y todo, todo. Es que hasta el masaje se lo tiene que hacer. No, pa, por favor. En las cejas de Dani yo quiero hacer un maquillaje correctivo para que no sea una expresión tan marcada. Voy a aplicar primero el Dual Power de Color Fix. Este me va a ayudar a fijar los vellitos y empezar como a darle forma a las cejas. Este es el producto personal de Dani, entonces por eso lo voy a utilizar directo del aplicador. Aplico poquito porque igual voy a maquillar las cejas con gel para hacer una corrección de la forma. Voy a utilizar los delineadores en gel porque quiero mucho más pigmento que logre cubrir la piel y quedar con el mismo tono del cabello. Cuando hacemos esto solamente con polvo o con los productos de ceja pueden ser un poco más traslúcidos. Y lo que yo quiero es hacer la mímica del color del vello. Y este es negro. Entonces voy a utilizar delineador negro. Tomo un poquito con la espátula y voy a tomar también un poco de café. Este café me va a ayudar a difuminar y como darle un aspecto más natural. Entonces los tengo los dos acá. Yo como siempre pintándome todas las manos. Por supuesto. Si no, no eres paz. Si no, no hay maquillaje. Entonces comienzo con el negro y la manera en que lo aplico es tomo el producto aplastando la brocha para que quede con una forma más definida. Que queden los pelitos como bien pegaditos entre sí. Y voy primero como aplastando la brocha y empiezo en el arco. Porque es la parte que yo más quiero rellenar. La clave para que las cejas queden con una textura muy natural es hacerlas con trazos corticos. No hacerlas así ¡Chum! De una. Que ahí están parchadas. Sí. Entonces donde veo que hay puntos a rellenar hago un movimiento muy suavecito. Miren que no se nota la presión en la piel. Y como el producto anterior está como fresquito lo voy a ir como aplastando con la misma brocha. Y lo mejor de todo es que a Dani le toca repetir esta ceja en el otro ojo. No. O sea ya va a ser como rayos voy a hacer esto. O sea ya es nivel pro. Ya tengo mi paciencia. Ahora para corregir un poco más las cejas voy a pulir la parte superior porque quiero bajarla un tricito más. Entonces voy a utilizar la misma base para que quede como lo más natural posible y no se note un punto de luz sobre la ceja. Luego con una brocha planita vas a tener la trampa en las brochas. Ok. Al menos. Y voy a corregir este ángulo del arco. Como tienes esta parte un poco más prominente mira que aquí se hace una sombrita. Entonces con la base vamos a corregir eso. Ah yo aquí tengo un poquito. Es que lo que ustedes no saben es que me tocó repetir este maquillaje y solamente voy a aplicar en esta parte porque no tienes como ojera en el párpado. Entonces no hay necesidad de aplicar. Ok. Solamente acá un poquito. Y vamos a hacer un maquillaje de ojos lo más fácil posible. Como con el que uno sale en cinco minutos. Voy a utilizar un lápiz este es el Roll & Go. en el tono morado tornasol este tono me gusta muchísimo porque es oscuro pero tiene como detallitos de brillo. Lo voy a aplicar directamente porque es el que le pertenece a nuestra queridísima modelo. ¿Tienes las ojitas? Lo aplico sobre toda la línea de las pestañas sin ser como súper precisa. Lo subo un poco en la esquina externa. Abre los ojos que quede algo así y rápidamente lo difuminamos porque este producto se sella y después no lo mueve nadie. Nada ni nadie. Difumino por encima rápidamente. O sea, estoy callada por mi nivel de concentración de sentir qué movimiento está haciendo la bruta. ¿Nivel de trampa? Concentrándome. Luego con sombra esta es la Bold Majestic voy a utilizar el tono naranjado y lo aplico a toquecitos primero para depositar el color y luego me voy difuminando sobre toda la cuenca tomo un poco más siempre descargo en la parte externa acá es donde debe haber más saturación de color y luego cuando ya la brocha descargo lo que tenía de producto si me voy hacia la parte interna un poco más y ahora paso sobre la base oscura y está todo amigo pues es súper sencillo es súper tranquilo pero si quiero dar un poquito más de profundidad con este tono café en la esquina externa mira que deposito el color muy suavemente me regreso a la brocha de naranja tomo un poquito de naranja o cuando sientes que ya no puedes difuminarlo puedes hacer mezclar como un poquito de este tono y un poquito del que sigue como mezclar el tono que voy a difuminar con el que está arriba de ese tono ay si está bonito este estuvo fácil si si muy fácil eso digo ahora de 3-5 minutos por no que quiera esto por esto es siempre recomendable hacer primero los ojos pero depende pues como de las habilidades que se tengan a mi personalmente prefiero hacer primero los ojos por si cualquier cosa pasa la piel esté a salvo si puedas arreglarlo si y ya super fácil base base voy a utilizar el tono 40 es que voy 40 410N que ese es el tono más cercano a el perímetro de la piel de Dani en los casos de las pieles oscuras casi siempre se utilizan dos tonos entonces voy a aplicar el tono más oscuro en el perímetro del rostro primero deposito a toquecitos para dar más cobertura es muy importante que se difumine esta zona que es la que hace ver si tenemos maquillaje o no literal bueno quedan manchadas si mira a toquecitos y mira el acabo con el que queda super natural si bueno ese es el maquillaje que yo me voy a hacer para el 24 y ahora con un tono más claro voy a hacer el centro del rostro con la misma brocha porque yo personalmente soy muy perezosa para lavar mis brochas entonces entre menos ensucie menos lavo mira movimientos de toquecitos cuando estás como depositando como por la mitad de la nariz eso es trampa más 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 por favor no no va a tocar su lado ni crean no es posible mira hacia arriba como el techo como Dani no tiene ojelas yo no voy a utilizar corrector sino que voy a utilizar la misma base y la aplico solamente hasta esta zona estoy haciendo un poquito de presión para que la puedan ver en cámara para que Dani la sienta haciendo esa trampa oye entonces ahí en esa parte donde no se aplica nada que se difumina ok se difumina la sombra ok porque todo lo que se hace arriba también se puede hacer abajo se debería pero depende mucho como del gusto personal miren esta piel me encanta una muñeca miren esto ¿están viendo esto? una técnica que a mí me ha gustado mucho últimamente es utilizar el rubor cuando la piel lo tienes en la mano y yo buscándolo sí es utilizar el rubor cuando la piel está húmeda o pues la base no está sellada aún este es el durazno intenso entonces a toquecitos y de esta misma manera lo voy a depositar en el rostro gira un poquito eso muy suavemente suavemente ay no la canción no puedo con tanto para que quede con un acabado mucho más natural este tipo de técnicas es de paciencia mucha porque miren que lo que estoy haciendo es construir el color y así puedo tener muchísimo más control sobre el acabado miren como queda natural ay me encanta ojalá así mismo quede en este lado yo lo aplico en tu caso no sobre la manzana del pómulo sino un poco más arriba para levantar el rostro que estás preocupada sí poquitico nada poquitico yo he estado tuya haciendo esto o sea es como en 5 minutos ahora el video de aquí en adelante otros 20 minutos traigan por favor crispetas voy a sellar muy ligeramente esta zona porque es la zona en donde se acumula la base más fácil a toquecitos mira que todo es siempre con esta técnica a toquecitos a toquecitos este es el polvo compacto medio 3 entonces este lo utilizo para sellar las zonas de luz y que no me cambie el tono de la base ay voy pero muy lindo bueno el 24 les voy a mostrar si me quedo igual es que el 24 nos vemos por las historias sí para ya ni ver en las historias a ver si me quedo igual el maquillaje mi instagram es ay tía mi instagram es daniela.heeler heeler con h bueno te voy a bajar las brochas de los productos ahí tienes el pastel como ay yo me acuerdo que con esta más o menos tal cosa ok lo primero a ver si me acuerdo primero me hizo los ojos y luego en la ceja no primero me hizo la ceja y luego me hizo el ojo ¿sí? bueno entonces vamos a utilizar ahora soy una maquilladora vamos a utilizar lo primero ay el hidratante y yo lo he estado aquí sacando y yo se lo paso no se lo paso bueno vamos a utilizar el hidratante ok oh my god línea de oxygen supreme sálvame me he hecho un montón al cuello al cuello ok la vida confiable ay bueno ahora sí bueno ya el hidratante ¿cierto? ay oh my god bueno luego ahora sí las pestañas ¿cierto? las pestañas no yo no le doy las pestañas no le toca hacer buscar los dos lados no 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 las cejas sino que esta vaina tiene la pestaña la pestañina la pestaña no la pestañina tiene lo de las cejas o sea molado bueno entonces sí fue con esto o con el otro así fue con esto lo mejor es que tiene la trampa la otra ceja entonces ya ahorita simplemente es como que hago aquí de a poquito si te digo que no mucho ajá ay sí o qué entonces ya con el lápiz ah no usted lo hizo fue con el delineador negro y café oh my god pasa pena se ríe de allá atrás no sé si usted la viera es que soy mala no tan mala bueno entonces voy a cober de este sí o qué y me lo aplicaré aquí como paz que se ensucia toda eso así ay oh my god esto es demasiado sí con un poquitico creo que me eché mucho es más que suficiente pero bueno no importa entonces fue con esta leche sí o qué sí entonces voy a coger del negro un poquito y un poquito del café y me voy a hacer esta parte de aquí abajo porque resulta que yo tengo eso muy arriba cierto entonces de toquecitos oh my god mucho montón ustedes qué dicen me tienen fe paz como voy bien ok y aquí sí ok poquito muy poquito en el inicio de la ceja vuelta a la bracha así no del otro lado al revés así ok y aquí arriba no te hacen los pelitos como de abajo como de abajo hacia arriba como que descarga primero lo que tengas en la bracha porque es más fácil después poner sí que quitar que quitar vamos a ver ok así eso se ve tan violento ok no si era este palo no aquí porque ahorita me voy a difuminar ¿a qué? a difuminar es ya con este que se difumina cierto entonces ya empiezo a hacer esto bueno sí yo creo que ahí voy bien sí ok me difumino esto acá abajo también cierto ay wey mira para arriba como al techo más difícil de lo que mira arriba al techo eso más difícil de lo que creen no sé a qué es eso ahora viene la sombrita saca a no café no que es como naranja con esta medio de a toquecitos desde aquí cierto como desde aquí un poquito más abajo acá un poquito más adentro acá ahí ok toquecitos sí y me voy yendo cierto la base más oscura esta es la más clarita no 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 esta esta es la más oscura vea esta es la más oscura ajá y la más clarita es esta wey ok ya vio es que te la viena y yo no 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 gorda es esta y entonces ay al otro lado esta me la voy a aplicar como por acá cierto pequeños toquecitos 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 para el baby hair toquecitos toquecitos listo ah bueno y bajemos aquí porque pues gorda no quiero quedar parchada cierto toquecitos toquecitos oh my god oh es un montón no me acuerdo que voy con la misma brocha ay que es ese mundo de base ay yo no sé lo siento me emocioné me emocioné estoy muy feliz ¿cuál es tu parte favorita de maquillaje? como tu producto que digas como sí puedo tener mil y no me canso la base o sea wey o sea si tengo una buena base es como no la tengo toda bueno no me puedo subir mucho porque ella dijo que hasta aquí sí o qué y ya entonces me acuerdo que dijo que hacia abajo me falta la frente es que pum se va encima de la ceja ay no pero gorda es color fix o sea de qué hablas es color fix no pasa nada es a prueba de todo bebé ya mentiras ay me falta el rubor me falta el pot ay no me falta un montón de cosas bueno está bien me acuerdo que el rubor se pone jugosito cuando la piel está jugosita ¿cierto? jugosa jugosa ay wey y con ese ¿no? ¿cierto? ay les digo amigos un poquito a tocasitos pero yo miro me acuerdo que me dijo que no aquí sino como por aquí ¿cierto? ¿por arriba? aquí ahí ok a toquecitos a toquecitos y no le puedo echar mucho y ya como es como es un producto en polvo sobre producto en crema si se aplica mucho 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 desde un principio lo que va a hacer la crema es como ok tragárselo sí voy porque mira que acá tengo un montón pero acá no tanto entonces tengo que a toquecitos ay no la técnica de paz a toquecitos ay no que sé Dani incluso lo que puedes hacer es que con la misma brocha vas a tocar muy cerquita o sea como que vas a ir casi hacia la sombra aquí así como así ahí eso ok y esto para qué para que sea como más natural como más así que se unan los tonos ok ustedes que dicen ay no todavía me falta cierto no va a quedar con un lado sin rubor corto a toquecitos coloca la brocha como en esta esquinita aquí eso y la vas como llevando hacia la ojera ahí eso ok entonces mira empiezas acá arriba y la llevo pero aplico producto y lo llevo desde ahí ok desde aquí eso ahí aquí hacia aquí eso y lo subes hasta que toque un poquito la sombra exactamente veo tengo memoria pero no tanto muchachos ok ya sí o qué ahora sí ya puede ser ya ahora sí ¿cómo creen que tengo que ser? es que inserten aquí en movimiento sí por favor a toquecitos ok sí en la línea de expresión sí de pronto en las manchitas como quiero que esta mancha quede tapada y no se mueva sí para no ok entonces aplicas un poquitico de polvo oye la de la nariz si quieres matificar alguna otra parte del rostro lo puedes hacer tranquilamente aquí ya wey a toquecitos acabé sí do it dice que no estaba tan difícil estaba fácil wey bueno pero me falta el labial me parece muy curioso que cuando uno se aplica el labial no es capaz de solo mover la mano no tiene que mover la cabeza sí va a ver la mano me siento tan extraña no así es que lo retamos a que se ponga en el labial sin mover la cabeza es imposible bueno ya llegamos al final del video este es el resultado de ambos lados déjenos saber en los comentarios cómo creen que le fue a Dani si ustedes por ejemplo podrían seguir este tipo de tutoriales si lo han intentado y cuál ha sido su experiencia déjenmelo saber en los comentarios vamos a estar súper pendientes si este video les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido gracias por estar por acá nos vemos en una próxima ocasión chao chao chau chau